¿Puro pecho? Sí ¿Péxtimo puro pecho? ¿Matías? Matías, sí Mira el volantí El volantí Ay, porque suena bien alto ahí en la oscura ¿Sabís que viste la oscura? Y después, y después iban y bajaron ahí, ahí en la oscura ¿Cómo se llama la cuestión? Parapente Agua mineral, bebidas Mira, mira, me pongo un volantí y empezalo a mosquear ahí, güey Ya, déjate ¿Qué? ¿Qué? Deja que grabe, ¿qué tiene que grabe? ¡No! 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 ¡¿Qué le hagas mi casa? Yo a mí me encantaría subirme Ahora mismo. No, las cuicas, aunque sean gormes, tengan su amaitosí. Es como la parte norte de la cuica resina. Cuando se llama hielo oscuro. Gracias, papito. Ya nada más. Ahí no va. De la toca Lolo. De una soquita de toca Lolo. Ah, de la Lolo. De esa forma. De la toca Lolo, de la Lolo. De la Lolo, de la Lolo. Bien. De la Lolo. De la Lolo. De la Lolo. Andabas ahí, estaba otra persona. Es que andaba encima, es que bajo lo bimocal. Es que hizo una maniobra y empezamos a viajar. Es que es igual que la...